Muy bien, continuando con la siguiente parte de la entrevista, vamos a hablar acerca del conocido contactado a nivel mundial, Sixto Paz. Hace poco estuvimos en una charla que dio él en el mes de enero y nosotros como investigadores hemos tenido ciertas controversias, ciertas disyuntivas, ya que su mensaje es muy amplio y queremos tocar punto por punto a ver si podemos llegar a un mejor acuerdo. Bueno, yo me siento parte del Grupo Rama, yo participo en el Grupo Rama desde el año 77, yo he comprobado algunos avistamientos con ellos, no muchos. Yo pienso que los mensajes básicos de Sixto son genuinos, porque no solamente es Sixto Paz, hay muchos contactados conocidos y desconocidos dentro del grupo en varios países que coinciden con el mensaje de Sixto Paz. Hay experiencias de contacto de diferentes personas que han recibido psicográfica o telepáticamente los mismos mensajes corroborados con avistamientos y experiencias de contacto, a veces físicas. Entonces, pienso que el mensaje básico de Sixto sobre la historia de la humanidad, sobre los principios éticos que deberíamos seguir, son genuinos. Pero también como investigador tengo algunas sospechas y diferencias, no creo en todo su mensaje. Y creo que en amor a la verdad, y como se habla del Cristo, se habla de cosas sagradas, se habla de la espiritualidad, hay que defender lo preciso y lo que podría ser verdadero en contra de lo que pueden ser distorsiones o errores. Los mensajes sobre la historia olvidada de la humanidad, sobre los principios éticos para poder evolucionar en esta humanidad. Yo he conocido a otros contactados dentro del grupo Rama que coinciden con estos mensajes básicos. Y he tenido algunas oportunidades de avistamientos con el grupo Rama, no muchas, pero sí algunas. Y existen también personas que son antenas, receptoras de comunicaciones, que coinciden con gran parte del mensaje de Sixto. Sin embargo, como se trata de cosas sagradas, cosas espirituales, en amor a la verdad, en honor a la verdad, hay que defender la precisión. Hay ciertas cosas que a mí me han llamado la atención, no para atacar a Sixto Paz, no, porque esto no es una cosa de blanco o negro. Me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando él afirma de manera tajante, contundente, con total confianza, que la señora Rosario Abraham, quien fue ya fallecida, quien fue esposa de Manuel Dornelas del diario Expreso, Según Sixto, ingresó a un Cendra y se entrevistó con un extraterrestre que movía las manos y, sin embargo, telepáticamente le transmitía información. Además, ocho veces, en estos 38 años hemos invitado periodistas. El caso, por ejemplo, de Rosario Abrams, la esposa de Manuel Dornelas, ella tuvo la oportunidad en el año 97 de vivir la misma experiencia que habíamos vivido nosotros en el año 74. La nave aparece ahí en la playa Paraíso, al norte de Lima, proyecta las de luz, forma el Domo Luminoso, y varios periodistas son invitados a entrar dentro del Domo de Luz, entre ellos Rosario Abrams, quien vive la experiencia de ver a un ser dentro del Domo Luminoso. Sí, ¿qué es eso? Sixto dice, y lo tengo grabado, Rosario Abrams entra en el Domo Luminoso, se encuentra con el ser, ve que mueve las manos y capta en su mente que le están hablando. Dice que ella publicó una página completa en el diario Expreso, en el fascículo Ecuménica, en la que ella narra todo lo que este ser le dijo a ella. Bueno, en tantos años que Sixto decía esto, y yo le creía también, porque lo hice con convicción, parece que muy pocos o nadie había ido a investigar esto. Encontré el fascículo de Ecuménica de la señora Rosario Abraham, con fecha 17 de agosto de 1997. Esto lo encontré en la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Y qué es lo que ella dice? Lo que ella dice no coincide con lo que Sixto dice. En la noche del 5 al 6 de agosto, y ya habían terminado todas las actividades, yo había pasado por un cendra, lugar de concentración de energía de los ramas, perdón, que los ramas consideran un umbral interdimensional. No me pasó nada extraordinario, pero una energía enorme me impregnó mientras duró la experiencia. Después ella, aquí relata, que regresó al campamento, se hizo un sándwich de queso brie, se puso a conversar con unas señoras, y se acuesta en el suelo, mirando al cielo, y ve como una especie de, ve dos cosas, ve como una especie de panel electrónico que formaban las nubes, porque el cielo estaba encapotado, y ve como las líneas de Nazca, todas las líneas de Nazca juntas. Bueno, eso es muy interesante. Puede que haya tenido una experiencia de contacto de algún tipo, pero no dice lo que Sixto afirma de manera contundente en sus conferencias, que ella se entrevistó con un extraterrestre. Ella, este, la primera que entró, la más valiente de todas, fue Rosario Abrams, que lamentablemente ya falleció en el 2014 allá en Uruguay. Ella entra dentro del domo luminoso, se encuentra delante de este ser, ve que el ser mueve las manos, pero la comunicación en todo momento es mental, y ella escucha, capta en su mente que están hablando. Ella publicó una página completa del diario Expreso, una página que ella tenía que se llamaba Ecuménica, en donde ella narra, estamos hablando del mes de agosto de 1997, todo lo que este ser le dijo a ella, no a nosotros, sino a los periodistas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nuestro amigo Sixto Paz ha distorsionado esto? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo podemos defender la verdad? Porque si se le encuentra que él mintiese o exagerara en algún punto, ¿cómo podríamos, entonces, dar validez al resto de la información que es importante para la humanidad? Y otra cosa es que los verdaderos contactados no deben ser seguidores de otros contactados, y los que participan en estas experiencias ya se convierten en contactados, en cierta manera, en mayor o menor grado. Acá no se trata de seguir al líder de una secta, porque el grupo Rama no es una secta. El grupo Rama es un grupo de personas libres que también pueden desarrollar sus contactos propios y verificar estas cosas por sí mismos y corroborar estos mensajes. Pero aquí, claramente, no hay lugar a dudas, no es la versión que Sixto dice. Dice, aquí, Rosario Abrams no dice que se entrevistó con un extraterrestre. Dice que no pasó nada extraordinario. Incluso yo también llegué a contactarme hace 10 años con Rosario Abrams por chat de Facebook, que ella también no entendía. Cuando yo le decía, yo le pregunté, ¿cómo fue tu experiencia de Sendra? Y él me decía, yo no sé de qué sendra más. Lo que sí yo vi fue algo difuso, pero nada más. Entonces, por eso es que siempre hubo esta confusión y qué bueno que tú lo hayas aclarado. Sí, en nombre de la verdad, en nombre de la misma misión Rama, lo digo yo. Yo creo que la misión Rama ha sido... Porque en el año 75 tuve la experiencia de contacto con mis familiares, mi tío Tadeo Barquita, mi primo Sandro Barquita, todo un grupo de personas, la señora Chelita Moreno, de la mueblería Moreno, que estaba en la avenida Arenales. Entonces, un grupo de personas, a través de mi tío y Chelita, empezamos a tener un diálogo con seres de APU. Estaba Vlado Capetanovic, que era nuestro amigo. Estaba el señor Juan Acerbo, también que estuvo en los orígenes del grupo Rama. Y, francamente, creo que estos contactos son reales y son importantes, pero hay que defender la verdad de lo mismo. Entonces, a mí me preocupa, ¿por qué Sisto afirma tajantemente algo que no es? Esto es preocupante. Y como amigo que soy, lo tengo que decir. Y como defensor de la verdad, en término espiritual, trato de que se corroboren las cosas. Otro tema también repetitivo que Sisto menciona es su encuentro con... su supuesto encuentro con Jesucristo, ¿no? Que ya estamos hablando de otro nivel, e incluso en esta última charla le preguntaron, ¿no? Que mencionó que Jesús está en Ganímedes, ¿no? Entonces, Jesús fue llevado por la Tierra a una estación de la Confederación de Mundos. Que en este caso, Ganímedes, es una luna de vida artificial, donde hay colonias extraterrestres y donde hay una sede temporal de los 24 ancianos en la galaxia del Consejo de la Galaxia, de la Vía Láctea. Ahí está Jesús. Y en una de las experiencias de los centros, de las cuartas dimensionales que tuvimos dentro de Ramanos, tuvimos la oportunidad de ir allí y verlo al maestro. Eso fue increíble. No lo sé, no podemos comprobarlo. Si no hemos estado ahí, no lo sé. Yo sospecho que a veces algunos contactados están bajo presión de seguir produciendo, de seguir produciendo alguna novedad, algo que atraiga a la gente, que los mantenga interesados en su caso. Y felizmente, Sisto repite lo básico de su contacto de manera fidedigna, eso sí. Pero a veces creo que añade ya lo que está fuera de su contacto. Pero a veces añade, no sé si lo del supuesto encuentro con el Maestro Jesús sea genuino o no, pero en otros casos sí, parece que sí añade. Por ejemplo, a veces él menciona sobre un pulso que el sol central de la galaxia, para él no es un agujero negro, quizás no lo sea, no lo sé, es un sol central que iba a pulsar una energía violeta para reestructurar la evolución en los planetas conectados a los soles, o sea, afectaría a nuestro sistema solar. Pero él muestra como una imagen que le han superpuesto unos colores. Entonces, no es claro, es como que dice, esta es como una imagen que comprueba las... Parece un ocho, ¿no? Parece un ocho, sí, un símbolo infinito, color lila, violeta, como que esto comprueba los mensajes de los guías extraterrestres. No lo sé, no lo sé, yo tengo mis dudas respecto a eso. Otro punto es también cómo interpretaba a los crop circles, ¿no? O sea, es su interpretación personal de él, ¿no? Sí. Es un poco, en fin, bastante variable y controversial esa... Sí, sí, claro, ahí es su interpretación personal. Lo que pasa es que tenemos que aprender a distinguir qué cosa es el mensaje real, fideignamente contado, que recibió de un extraterrestre, ¿no? Un buen mensaje genuino, de lo que él ha investigado y de lo que él cree que son las cosas. Seis y cuarenta de la tarde del segundo día, pues tuvimos el avistamiento de un objeto. De hecho, habíamos recibido un mensaje psicográfico donde en el dibujo aparecía el relieve montañoso y el lugar por donde iba a aparecer el objeto. Y fue exactamente el lugar por donde apareció. Bueno, aquí estaba el objeto ese. Se venía justamente hacia el mensaje que recibió, decía, Sí, somos vuestros hermanos guías de misión. Estamos como ustedes, estamos como ustedes en la quebrada. O sea, siempre estuvieron ahí. O sea, siempre estuvieron ahí. O sea, han estado observándonos todo el tiempo. Por ejemplo, con el tema de los tridáctilos, probablemente, sin investigar, está ya desvirtuándolo injustamente. Entonces, tenemos que aprender a distinguir qué cosa es su opinión, qué cosa es su investigación, qué cosa es su prejuicio y qué cosas son los mensajes verdaderos. Me insisto en menciones que el Vaticano, según el monseñor Funes, acepta públicamente la vida extraterrestre. Pues el 13 de mayo de 2008, José Gabriel Funes, natural de Córdoba, jesuita él, el astrónomo del Papa, colocado en el observatorio Castengandolfo a 30 kilómetros de Roma por el propio Benedicto XVI, declaró al diario del observatorio romano de que la fe no está reñida, o sea, la fe católica no está reñida con la creencia de los extraterrestres. El Vaticano acepta la vida extraterrestre. Nosotros cuando entrevistamos a Funes el año pasado en un congreso de astrobiología, dijo que no, no, para él los extraterrestres no han llegado. Entonces, no sé, también es como si hiciste tergiversar a la noticia. No creo que correspondan a naves espaciales porque la distancia en el universo suena enorme y creo que es verdaderamente difícil que alguna vez podamos encontrar extraterrestres porque el universo tan grande la distancia suena enorme que todo esto lo hace muy difícil. Por lo tanto, ¿la supuesta visita de extraterrestres en el pasado también no tendría base? Eso es lo que yo pienso. Los ufólogos, los ovniólogos, como se diría mejor en castellano, los ovniólogos tendemos a creer en ciertos artículos de fe, los gobiernos saben, los gobiernos ocultan, las iglesias, la iglesia católica está revelando. A veces salen ciertos artículos que se vuelven virales y se vuelven memes populares también en la comunidad ovniológica. Pero tenemos que tener cuidado. Lo mismo sucedió, por ejemplo, hace poco con la astronauta británica que entrevistaron hace un par de semanas y ella dijo que creía que existían los seres extraterrestres y que posiblemente estaban acá. Pero eso lo dicen muchos astrobiólogos desde hace años. Es una posición astrobiológica en la cual le dicen bueno, como las distancias son muy grandes, quizás envíen sondas o nanorobots que podrían pasarse siglos viajando por el espacio para observar vida en otros lugares. Pero eso no es igual que decir que ella sabe que los extraterrestres están en la Tierra. No es lo mismo. Son sutilezas que hay que aprender a captar. Nosotros, los que creemos que estamos siendo visitados por seres extraterrestres, también tenemos nuestros propios prejuicios y preferencias cognitivas. Tenemos que estar conscientes de este fenómeno para poder superarlo, para poder ser más objetivos. El que sí fue el señor Corrado Balucci, él sí demostró públicamente que él pensaba que los extraterrestres de ahora son los ángeles del pasado. Él era un poco más abierto al tema extraterrestres. Lastimosamente ella falleció hace algunos años. Incluso se dice que algunos sacerdotes están siendo presionados por la alta jerarquía del Vaticano para no revelar públicamente su verdadera creencia sobre el tema onfológico. Finalmente, para ir terminando el tema de Sisto Paz, él dice que ya tiene 10 encuentros programados, registrados con la prensa. Muchos de ellos yo también los he investigado y otros, como Anthony Choi, etc., algunos de esos encuentros los descartan como falsos. Y hay que decir la verdad de las cosas. Este señor es un mentiroso. Es un total mentiroso. Y tenemos las pruebas. Y no estamos guardando el momento para decir lo que está pasando porque este señor que va a Chilca hace muchísimo, pero muchísimo daño a la ufología. Le va a hechos desde hace 36 años. Tenemos evidencias con respecto a él, tenemos testimonios con respecto a él. Todavía no queremos... Porque nuestra misión no es ser destructiva. Nuestra misión es hacer una ufología nueva. Pero estamos cansados de que este señor vaya a un lugar en el que siempre hay avistamientos. Si uno va a Chilca, nosotros hemos estado en Chilca hace muy poco, en la semana de Chilca, y uno conversa con los pescadores, y uno dice, bueno, acá hacen constantemente avistamientos sin necesidad de ser ninguna agrupación, de rezar, de orar, de agarrarse las manos, ¿no? Siempre hay avistamientos. Entonces, hay gente que se aprovecha de eso, convoca al lugar, y bueno, cuando le digo avistamientos, es por mí, es porque yo fui el elegido, yo fui el... Y eso no es así, pues, queridos amigos. El 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, Sixto convocó a la Fuerza Aérea de Perú a unos representantes, en ese caso yo, y al señor Marco Barraza, que éramos asesores técnicos civiles, al noveno encuentro programado, con supuesto avistamiento extraterrestre. Bueno, ¿qué pasó acá? El 30 de marzo, aproximadamente a eso de las 8 y 40 de la noche, si no me equivoco, algunos de nosotros vimos una especie de bólido que se desplazaba a baja altura, de forma horizontal, de manera ondulatoria, y yo le vi un poquito un color rojizo cerca de nuestro acampamento. Algunas personas no lo vieron, otros sí lo vieron. Hacía como un zigzag ondulatorio así, un poquito también como que retrocedía y hacía esta ondulación. Más o menos a eso, a las 7 y 40 de la noche, vimos aparecer un objeto luminoso, o sea, alargado, que cruzó no muy alto por encima de estas montañas delante de nosotros. El 31 de marzo, sí sucedió algo interesante y fuerte y contundente, como a eso de las 6 y 45 de la noche, de la tarde, del 31 de marzo del 2014, esto era el 2014, se aparece una luz media amarillenta, naranjadiza, rojiza, en el horizonte hacia el oeste, hacia el mar. Nosotros estábamos en Chilca, tierra adentro. Y se va acercando, acercando, directamente para pasar encima de nuestro acampamento. Acercando, acercando. Duró como un minuto, más o menos, este avistamiento. Marco Barraza estuvo ahí, logró filmar algo, alguien más también logró filmar algo. Tengo entendido, un amigo del grupo Ramalito, no me acuerdo, Gino D'Angelo creo que fue. Y era espectacular, era brillante, era grande, estuvo encima de nosotros. Nosotros decíamos, paren para poderlo fotografiar, bajen. Y estábamos bastante bien impresionados. Bueno, al día siguiente hubo una entrevista, asisto, y sobre este avistamiento, y todo, y para él era una corroboración, ¿no? Pero, pero, al día siguiente, el señor Marco Barraza, colega del DIFA, encontró que el señor Abraham Levy, el hombre del tiempo, acá en Perú, meteorólogo, y aficionado, había descubierto, había predicho ya, el paso de la Estación Espacial Internacional, exactamente encima de Chilca. Si hubiera pasado por Lima, que está más al norte, hubiera pasado por Cañete, que está más al sur, se hubiera visto más pequeñito. Pero, directamente viniendo hacia nosotros, era una cosa impresionante, color amarillo, 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 entonces, queda la duda una vez más. Claro. ¿Por qué coincidió justamente con esos días? Yo le di el beneficio de la duda, en mi reporte, al hermano, al amigo Sixto, pero, queda la duda, porque esto, claramente, lo más probable, es que fue... Incluso, él no quiso que haya un astrónomo, como dices tú, acción en él. Ah, sí, verdad. Yo le dije a Sixto, podría ir nuestro amigo Barthélémy Danz, quien voluntariamente, también trabajaba para el DIFA, el Departamento de Investigaciones de Fenómenos Aéreos Anómalos, de la Fuerza Aérea del Perú. Yo le pregunté a Sixto si Barthélémy podría ir con sus equipos astronómicos, y Sixto me dijo que no, que solamente vaya yo y el señor Marco Barraza. Otro punto de sospecha. No estoy diciendo, que necesariamente Sixto, nos llevó ahí, sabiendo que iba a aparecer la Estación Espacial Internacional, etcétera, pero es un punto de sospecha más, esto y lo otro, ¿no? Claro.